¿Qué tal camaradas? Sean bienvenidos a mi espacio. Después de probar el sistema operativo Chakra Linux, un sistema muy bueno, seguro y potente, decidí instalar en mi notebook, Lenovo, G480 el sistema operativo Linux Mint 17, 2, Rafaela, no entiendo por qué le ponen nombre de mujer, creo que le ponen el nombre de su novia o mujer, quizás haga una distribución yo y le ponga el nombre de mi novia también. Bien, sin salirnos del tema hace unas semanas instalé este magnífico sistema y probaré a ver si me sirve a mis necesidades de edición de sonido y video, es decir, todo lo que se refiera a multimedia, sin perder la rapidez, sencillez, seguridad y robustez. Antes de nada quiero dar las características de mi equipo en que probé esta distribución. Disco duro de 500 GB 4 GB de memoria RAM procesador Intel Celeron V830-1-8GHZ, de fábrica Venia con el Windows 8. Para empezar, la instalación es muy fácil, en otra entrada hablaremos de ello. Primero hablaremos de la group, ya saben, de la pantalla que te da elegir con que sistema operativo iniciar, en el caso del Linux Mint tenemos un group sencillo, es decir en consola, tal como se muestra en la imagen, supongo que es como el que todos conocemos que con el teclado elegimos desde arriba hasta abajo o viceversa al cual sistema operativo iniciaremos, es sencillo pero se puede modificar. La pantalla de inicio fue lo que me agradó, en cuanto inicio sentir paz o algo parecido, la verdad que si me sorprendió, se miraba muy bonito. La pantalla de inicio consiste en una pequeña ventana donde ingresas tu usuario y contraseña y de fondo salen imágenes aleatorias, claro esta que se puede modificar al gusto. Pero vamos a lo bueno, al objetivo principal ver como se comportan los editores de sonido y video, para empezar revisemos la paquetería necesaria. Harddoor, este es el equivalente a Pro Tools en Linux, es para la edición profesional de audio multicanal, pero como en mi caso no necesito tanto, no grabo a grupos musicales ni nada por el estilo, así que lo mencionaré poco, el que sigue si se adapta a las necesidades requeridas. Audacity, es el equivalente a Coledic Pro, Adobe Audition. En mi experiencia me grabó excelente, no se cerraba el programa no tuve ningún impedimento al editar, además es multicanal, tiene muchas funcionalidades que luego podremos ver en otra entrada, lo recomiendo mucho para este sistema operativo. Cadent Live, es un muy buen editor de video, lo probé en Chakra Linux y me dio muy buenos resultados, pero, en Linux Mint parece que viene incompleto, los menús no traen el mensaje y no pude adjuntar archivos, no me sirvió, pero espera. Hay otro que si sirvió. Openshot, este paquete es muy bueno, trae varias configuraciones y plantillas para iniciar un proyecto de video, es el equivalente al Camtasia, excepto que no le di para capturar la pantalla, pero pues ya hay otros capturadores por separado. Este programa será el que usaré hasta la fecha para encontrarle más funciones, lo recomiendo, pero cuidado, vayan guardando el proyecto porque de la nada se sale, se cierra y se pierde, a veces se puede recuperar pero dos de tres veces no. En conclusión, hasta ahora este sistema me ha dado resultados buenos, yo en la escala de 1 al 100 le pondría un 80, aclaro, según mis necesidades, claro que le puedo buscar, pero me tomaría tiempo, tiempo que le dedicaré y por supuesto publicaré lo que vaya encontrando. Mi necesidad de edición de sonido quedó resuelta, aunque bajo algo la edición de video pero es algo que se puede mejorar con buenas prácticas. Bien camaradas espero que la información presentada les sirva y cualquier aportación y critica constructiva en la caja de comentarios es muy bien recibida, no olviden compartir y suscribirse, me haría sentir muy feliz. La totalidad del video se hizo con paquetería de Limox Mint, excepto la voz. Saludos. Saludos. Saludos.